¡El Edo, el Edo! ¡El Edo, filísimo! ¡El Edo! Bravo, vilará con Bravo. Bravo, pidiamo Evens, ¡El Edo! ¡El Edo! ¡El Edo, filísimo! ¡Eldo, filFrankタ' Ella es dos, mire, me metí la hora de hacer eso de papagaleña. Ella es bravo, agapimu. Bravo, pilará, como. Bravo, agapimu. Ella es dos, ella es dos. Ella, ella agapimu. Ella se absurla, como. Ella, ella, ella es dos, ella es dos, filimu. Ella, bravo, repiluí. Bravo, bravo. Sí, bueno. Ella es dos, 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 ella es dos ¡BRAVO, ZEDMO!